Las municiones merodeadoras están cobrando especial relevancia en los conflictos actuales y, desde luego, su importancia irá en aumento. En este contexto, la empresa española Arquimia diseñó el Q-Slam 40, un sistema merodeador táctico fruto de un programa financiado parcialmente por la Dirección General de Armamento y Material. Su nombre son las siglas de Surgical Loitering Airborne Munition y el número se debe a los 40 milímetros de la cabeza de guerra que porta como carga útil. En el programa español, esta munición pesa 1,2 kilos y es de instalaza. Desde la compañía describen al Q-Slam como un sistema de alta precisión, portátil, seguro y fiable. Y es que fue diseñado con la preocupación de evitar daños colaterales gracias a su gran precisión. También puede realizar otras operaciones de corto alcance, como la protección, vigilancia, reconocimiento o adquisición de objetivos. El sistema consta de tres partes, la antena y la tablet para su manejo, el lanzador y la plataforma aérea. Puede ser fácilmente transportado por dos soldados, cada uno con su mochila, pero también puede ser integrado en plataformas como vehículos o barcos. La gestión de la operación se realiza a través del software FlickStation, que muestra todos los datos necesarios para llevar a cabo la misión. Es importante destacar que en todo momento existe un control de la trayectoria de la plataforma durante el vuelo, con protocolos de seguridad definidos, así como una espoleta electromecánica que permite la activación y la desactivación de la carga. La compañía está trabajando para mejorar el sistema. Alquimia busca incrementar el alcance y la autonomía, incorporar protección anti-jamming y utilizar inteligencia artificial para la identificación de objetivos. Además, también tiene en mente que pueda volar en enjambre. Infboros de la Construcción